¡Vamos a la tizón! ¡Sahora! ¿Quién no deja la vencia? Yo le pregunto a María ¿Quién será si juega? Para jugar con la carrera ¿Eso se lo dijo a Tulia? ¿O se lo dijo a Catalina? ¿Eso será paparocas? ¿O lo mejor no diga Cristina? ¿Eso será el más grande? ¿Eso será el grande mosquillera? Si nos meten que nos apaguen Se me gusta el reje de la gente que vamos a pagar los sonidos, la gente de la historia y este rojo se le quema a la gente que vamos a pagar los sonidos, la gente de la historia y hasta luego se me quema ¡Vamos a partir! 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 y policías y para우cas con lo mejor no de atercina ¡Gracias!